A donde tan peinada, te ves muy arreglada Dime como te llamas, y que sabes hacer Me gusta mucho el baile, me subo al tubo tubo Les hago table, table, y soy profesional A donde tan peinada, te ves muy arreglada Dime donde trabajas, para irte a visitar Trabajo en el Manhattan, me subo al tubo tubo Les hago table, table, y luego voy pa' allá A donde tan peinada, te ves muy arreglada Dime donde trabajas, para irte a visitar A donde tan peinada, te ves muy arreglada Dime como te llamas, y que sabes hacer Me gusta mucho el baile, me subo al tubo tubo Les hago table, table, y soy profesional A donde tan peinada, te ves muy arreglada Dime donde trabajas, para irte a visitar Trabajo en el Manhattan, me subo al tubo tubo Les hago table, table, y luego voy pa' allá A donde tan peinada, te ves muy arreglada Dime donde trabajas, para irte a visitar Música 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 Música